Yo soy de barrio, de barrio fino, muchos se preguntan a donde va, de donde vino Pocos a mi lado, que siguen mi camino, gracias al señor que sigo vivo Yo soy de barrio, de barrio fino, muchos se preguntan a donde va, de donde vino Pocos a mi lado, que siguen mi camino, gracias al señor que sigo vivo En la noche agarro mi rosario y mi persino, gracias al señor que sigo vivo Y goleando a tu vieja, juleando, y si me andan buscando, ya saben donde ando Yo sigo pagando, ustedes cagando el palo, cuidado que le jalo Haciendo jales del ilegado, a 130 por unos cuantos centavos Soy el chavo con el travo que empezó con un ocho Llévate a tu vieja que yo si me la cojo Habla mucho y no hace nada Me miran en la calle con su boca bien callada Y tirando letras como si fuera un granada No ando con mamada, necesita para oír en la llamada Le caigo de volada Ocho por ocho, dieciséis menos diez Son seis, diez, bajo tierra donde acaba tu carrera Sigo siendo el rey de la vida Perra, que quede claro que este wey si se la pela Con música, o a capela Yo soy de barrio, de barrio fino Muchos se preguntan a donde va, de donde vino Pocos a mi lado, que siguen mi camino Gracias al señor que sigo vivo Yo soy de barrio, de barrio fino Muchos se preguntan a donde va, de donde vino Pocos a mi lado, que siguen mi camino Gracias al señor que sigo vivo Estaba para esa bola de marijas Que solo hablan, solo platican Y me critican sin saber donde andaron Vagado, mucho cuidado, quien ha llegado Si con la tormenta, el mato que lo sigo te revienta Cállense los cinco y no se meta La neta, pa' todo el planeta Sigo descargando como matralleta Lo dejo en las nubes como avioneta Cuando caigo, les caigo de sorpresa Les caigo de repente, loco demente Jugando con el diablo y la muerte Sigo parado y no es de suerte Gracias a Zajudas y la flaca Sigo siendo el vato que te aplaca Atraca, retaca, escucha la matraca Otro día, otro billete No necesito yo cuenta pa' esta bola de llaveces Aquí se me respeta como si fuera un jefe Jefe, jefe Yo soy de barrio, de barrio fino Muchos se preguntan a dónde va, de dónde vino Pocos a mi lado, que siguen mi camino Gracias al señor que sigo vivo Yo soy de barrio, de barrio fino Muchos se preguntan a dónde va, de dónde vino Pocos a mi lado, que siguen mi camino Gracias al señor que sigo vivo